Solicitarán medidas de aseguramiento en cárcel contra Nicolás Petro. La Fiscalía no precisó de por cuáles delitos o hechos se trata el nuevo expediente anunciado. En audiencia preparatoria para el juicio oral, la Fiscalía anunció que solicitará medidas de aseguramiento en cárcel contra el hijo del presidente Nicolás Petro. En la mañana de este lunes, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, el fiscal Mario Burgos reveló que el exdiputado del Atlántico por la Colombia Humana, Nicolás Petro, obtuvo una nueva imputación por otros justos penales. El funcionario del organismo de investigación penal no precisó de qué delitos o hechos se trata el nuevo expediente anunciado. La Fiscalía aseguró que completaron la recuperación de evidencias y elementos de prueba que advierten cómo Nicolás Petro incurriría en al menos cuatro delitos por enriquecimiento ilícito. La defensa del exdiputado había dicho que la Fiscalía no ha revelado todas las pruebas y que entregó 2,4 millones de archivos referentes al material probatorio, por lo que solicita el aplazamiento de la audiencia. Sin embargo, el juez le negó esa posibilidad. Fue demasiado prudente, Parca, porque quien alega la novedad de una imputación en sede de acusación debe demostrar fehacientemente que el acto irregular afectó la integridad de la actuación. La estructura medular o conculcó garantías constitucionales procesales, señaló el juez. Con esta nueva acusación se pondrán en evidencia contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social. Cabe recordar que dicha organización terminó relacionada con el exdiputado después de que durante la audiencia la Fiscalía revelara chats, audio, documentos y pantallazos de conversaciones en los que se demostró cómo se maquillaron contratos para obtener el dinero destinado a los adultos mayores y niños discapacitados. ¡Gracias!